¡Suscríbete al canal! El capítulo 13 al completo, hicimos la segunda parte por así decirlo de ese episodio y bueno ahora pues nos queda completar el siguiente, el 14, que va a ser corto ¿vale? No sé si este capítulo, creo que sí, creo que sí, era digamos un poco corto ¿vale? Así que bueno a ver si podemos completarlo lo que es en este episodio, segundas intenciones ¿vale? Bueno, a ver, aún así la cosa se complica porque el capítulo anterior entero, el capítulo entero pues fue bastante difícil la verdad. Así que vamos a ver este, como eso no está. Aunque para empezar, bueno, seguimos sin lo más importante, sin munición, pero bueno. A ver, también vimos, bueno, que Kidman se llevó a Leslie. Y disparando, bueno, a Joseph, no sé si está muerto, creo que sí que lo mató. Aunque esto, bueno, no se sabe a ciencia cierta del todo ¿no? Así que hasta que no completemos este episodio, o quizás en el capítulo final pues, no se sabrá lo que pasó con él, con Joseph. Así que, de momento, habrá que conformarnos con lo que hemos visto, chicos. A ver. Vale, ahora vamos a ir a lo que parece el metro. Pero aquí va a ser bastante fácil colarse porque no hay, no hay nadie, no hay, no está el revisor, no hay nadie. Bueno. Vale. Punto de control. Muy bien. Vale. Vale. Mierda, 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 tío. Me equivocaba de botón. Hostia puta, eso no era. Quería agacharme. Pero no me da tiempo, bueno. Botiquín a la vista. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Otro fragmento, el 26. Uno más. Muy bien. A ver, ¿por qué se puede ir? Así. ¡Chistias! Ahí va la hostia, tío. ¿Quién hay ahí dentro? A ver. Vale, me voy, me voy. Vale. Venga, me voy. Hasta luego. No quiero morir, tío. Además, estoy sin vida. Espérate. Vamos a meternos un chute porque si no... Venga ya, tío. Venga, al suelo. Vale. Genial. Una bala de pistola por tres escopetas. Muy bien. Muy bien, cambio. Cambio. Vale. Hostia puta, todo lo que hay aquí te he metido. Vale, atrás, 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 atrás. ¿Por qué demonios activan las bombas si estoy pasando despacio? No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, bueno, no hay ganas de mear, ¿verdad? Sebastián, por lo que parece. No tienes ganas de mear, bueno. Pues nada, a ver. Vámonos de aquí. Bueno, no, hacia abajo. No, espérate. Vamos a entrar aquí. Sí, vamos a entrar para, bueno, abrir otra de las taquillas con la llave que tenemos. Esto que es nota de mira. Mi querido Sebastián, si recibes esta carta que me... No, si recibes esta carta me temo que es porque ha ocurrido lo peor. Significa que mi investigación estaba demasiado cerca de la verdad. Significa que nunca más volverás a verme. Vaya. Parece una carta de despedida o algo. Bueno. No creo que debería usar el gel verde. Pues sí lo creo, pero eso es decisión mía, ¿sabes? Lo tuya. A ver, ¿por qué me mandas a mí aquí ahora? ¿Por qué me mandas a mí aquí ahora? Vale, el otro cartelito de desaparecido. ¿Quién ha desaparecido? Iván. Iván Díaz. Y es periodista freelance. Desaparecido mientras realizaba un reportaje. Su cámara y su cuaderno han sido hallados en el Raider. Vaya. Aquí además cogimos, bueno, sí, el cartel de la desaparición de Joseph. Que casualmente después fue cuando le vimos que, bueno, Kidman le disparó. No sé si eso sea casualidad, coincidencia o no, pero... El caso es que ese cartel ya no estaba en una pista, ¿no? De que algo iba a pasar con él. A ver. ¿Qué tenemos aquí más gel? Vale. ¿Cuánto? Siete mil. Perfecto. ¿Qué podemos mejorar? Nuestro querido Sebastián. Vamos a ver. La Magnum, por ejemplo. A ver, lo que está claro es que, bueno, aquí las armas... Bueno, todas las habilidades en general, pues no se pueden mejorar. Hasta que no completemos el juego más veces. Porque aquí... Yo creo que es imposible, es imposible completarlo todo en una misma partida, pero... En las siguientes, pues... Dado que, bueno, las estadísticas se guardan. Es decir, todo lo que conseguimos en la partida anterior, pues se guarda. Para así empezar la siguiente, pues con todo eso conseguido, ¿no? Así que así, bueno, sería... Sería muy posible, pues... Mejorar todo eso. Pero en la primera partida, yo creo que es imposible, ¿no? En fin, un detalle, bueno, sin poca importancia, así que... Sigamos. Vale, lo sabía, tío. No te puedes quedar quieto en el sitio. Venga, al suelo. Te quemo. Te quemo y me aseguro de que no te levantes. Ahí va. ¡Hostias! Ahí va la hostia, tío. ¿Y este qué hace aquí? Mierda. Bueno, aquí... Suerte que haya espacio para correr. Suerte que haya espacio. Vale, a ver cómo escribamos eso. Vamos a ver, vamos allá. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Ah, vale, bien. Nada, esto es fácil. No. Esto es facilito. Ahí estás. Vamos, cabrón. ¡Como! ¿Quieres que siga? ¡Vamos, recarga! Vamos, 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 vamos. Ah, está muerto. Vale. Genial. Bueno. Este es fácil. Este es facilísimo. El anterior que nos apareció... Bueno, los dos, mejor dicho, que nos aparecieron. Eran complicadísimos. Vale, ¿y este qué hace? Estás muerto, tío. Estás ahí. Estás clava en la pared. Mejor dispararle a este porque seguramente... No tengo un susto ahí de lo más tonto. Así que para evitar esto, pues, una bala en la cabeza es suficiente. A ver. Punto de control. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Un tren medio roto, medio destruido. Otro más, otro vagón y tenemos... Anda, otro de estos. Otra réplica. Vale. A ver. Veamos, ¿qué puedo hacer contigo? Ostras, pero no tenemos balas de rifle, que es lo más importante aquí en esta distancia. Ah, sí, mira, aquí estoy viendo balas. El rifle. Casualmente, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Vale. Pues, al ataque. Vamos a por él. Ahí, vamos ahí. Venga. Muerto. Muy bien. Hostias. Impasión. Ahí va. Hostias. Vaya, vaya. A ver, ¿qué podemos utilizar? Vamos a ver. Una pistola. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Esto ya es más complicado. Jeringuillas. No tenemos jeringuillas. Hostia puta. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder, no me dispares, tío. Vale, 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 vale. Madre mía, madre mía. Menos mal, no se me oscura tiempo. Esta puta, tío. Joder. No me muerdas, tío. Qué asco. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estás? ¿Quieres morir? Venga, 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 vamos, vamos. Se pillé. Vale, bueno. No, no. 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 No, no, no. Genial, luz verde. Vale. Luz verde. Pues venga, sigamos. A ver, ¿qué nos encontramos aquí? No, aquí no llega la pistola. Joder. Vale, cuidado que este está equipado con otro rifle. ¿Verdad? Sí, míralo. Joder. Ahí va, vaya gordo, tío. Venga, con un poco. Vamos. Venga, haz ejercicio. Venga, vamos. Te pesa el culo, tío. Venga, vamos. Venga, tú puedes. Vamos, venga. Venga ahí. Al suelo. Vale, a ver. Bien. Vale, cuidado que ahí está la bomba y aquí está esto. Vamos, vamos, cepilla. Mierdas. Alá, descuartizado. Vale, siguiente vagón. A ver. Hostias, más pirotes. Más pirotes tenemos aquí. Más pirotes. Actualmente esta trampa es beneficiosa para nosotros, ¿no? Porque al dispararla se ve mucho cerca, pues como que viene mejor. De hecho, el que estaba aquí, fijaros que ni está. Salido disparado. Bueno. Vale, atrás, atrás. Bien. A ver. No, 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 no. Tiene que haber un modo de bajar. Vale, por fin hemos llegado al tren este que ya vimos en el capítulo anterior. Estamos en lo más alto y hemos dado toda la vuelta hasta aquí. Muy bien. Eh, tío, no te cueles. Qué maleducado. Qué maleducado. ¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya! Parece que no te quieren Pues... yo no iba a ser menos Así que ahí te iba a dejar, como comprenderás no voy a dejar... ¡Que salgas! ¡Hostias! Este sí... ¡Mierda! ¡Vamos, para el carro! ¡Y muérete de una vez! ¡Vamos, para el carro! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Vale, a ver cómo es esto. Vale, joder. Vamos, pasa por aquí. Venga, pasa. Gracias. Usamos el interruptor y... ¡Voila! Muy bien. No hay corriente. Vale, aquí igual, supongo. A ver. ¿Qué es esto, tío? No me digas que hay que pasar por aquí en medio. Joder. Vale, pues. Vamos a correr, pero ya. Vamos. Vale, encima no puedo correr. Joder. ¡Oh, una rata! Vamos. Hostias. ¿Qué es esto? Diario de Sebastián. 20 de diciembre de 2012. A ver, ¿tenemos llaves suficientes? No, ninguna. Vale. Y gel verde, bueno, no hay mucho, así que vamos a esperar a conseguir más. Y bueno, sigamos por aquí. A ver. Vaya, por Dios. Éramos pocos y parió este otra vez. Joder, tío. Qué pasado eres. Anda, no tengo cerillas. Mierda. Vamos, vamos, vamos. Entra, entra. Mierda, tío. Pero ¿por qué no coge la munición? Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya. No me da ni forma de cogerla. Bueno, a no ser que nos dejemos matar. Hostias, ¿qué es esto? Que nos dejemos matar y... Bueno, aparezcamos ahí. Joder, vaya escabechina de sangre, tío. Dios mío. ¡Vado, está bien! ¡Gracias! Vale, pero lo que cojones me da ni esto, tío ¡Joder! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Imposible, tío! ¡Imposible! ¡Ah, por la puta trampa! Vale, a buenas horas Pues yo creo que sí, hay que tener más cuidado A ver, es que ya muy mal Si nos dejamos matar, quizás Bueno, da igual, ya que hemos conseguido esto Vamos a utilizar un... Una jeringuilla, venga Maldita trampa la que nos ha liado ¡Joder! 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 Hostias Joder Dos trampas, tío Me anda narices Vale, esto que es posible es de caja de distribución No, 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 no Que asco de sitio, tío Por Dios Ahí va Ah, vale Muy bien, eso que coño es Se lo ha llevado Vaya Vale, habrá que tener en cuenta eso Muy bien, habrá que tenerlo en cuenta Firinguilla, munición y más munición Vale Muy bien, a ver Baja No, 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 no Es bueno Qué asco, por favor No me digas que hay que pasar por aquí en medio, tío Joder Cuando se cierre esto Vale, ¿ahora qué? A ver ¡Hostias! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Guarda el bicho este, Drongo! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Hace puñetas! Joder, ¿cuántos hay? No me dejáis nada Si eres cabrones, ¿para eso gasto munición? Vale, a ver Apresemos, a ver cómo hacemos esto Otro más Venga, alegría No No ¡Gracias! Vale, otro fusible. Bien. Ah, vale. Y esto quita... ...la corriente. Muy bien. Venga, te voy a dejar con las ganas, hombre. De que me cojas. Ahí va. Quita. Venga a la mierda ya. Vale, venga. Ya puedo estar de prisa. Vamos, vamos. Vale, imposible. Joder, tío. Otro que me muerde. ¡Qué manía que tenéis! Joder, parecéis perros en celo, coño. A ver. Vale, hasta luego. Ah, no. No, pero madre mía. Joder, qué suerte, tío. Joder, qué suerte, tío. No os cansáis. No os cansáis. Venga, vamos, pasa. que me compliquen la vida. Que me compliquen la vida. Vale, a ver, a ver. ¿Y ahora qué? Uy, qué mal rollo. Uy, qué mal rollo. Uy, qué mal rollo. Uy, 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 uy. Uf. Va, lo sabía. Joder. Vale, hemos gastado balas de pistola sin tener munición. He entrado en una especie de nido. O sea, oh my god. ¿Cómo es esto, tío? Joder, qué misterio. ¿Tienes una segunda pistola o algo? Sácala, no es momento de guardar cosas. Vale, ¿cómo paso por aquí sin cerillas? Vamos a ver. Necesito cerillas urgentemente. Necesito cerillas urgentemente, por favor, que alguien me las tire. Si no, no paso. A ver, vamos a buscarlas. Mira, aquí hay cerillas. Vale. Muy bien, gracias al que las haya puesto ahí. Venga. A ver, la cosa se está complicando por momentos. Nos estamos quedando sin munición. Y... Bueno, sin vida. Porque estamos sin vida, prácticamente. En fin. Sí... Vale, munición Perfecto Muy bien, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que a la mínima Nos aparece el susto ¿Esto qué es? Otro fragmento, 27 A ver, ¿tenemos llaves? Sí, tenemos una llave Muy bien Pues venga, vamos a aprovechar para Abrir taquillas No está la recepcionista Qué raro Qué raro es esto Igual he seguido a tomar un café o algo ¿Dónde coño está? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿qué tenemos aquí? Munición, vale La pistola Genial Genial Vale, ¿y ahora qué? Veamos Mierda No funciona Eso está muy a la vista, tío No funciona, sí Efectivamente Pero está en verde Está en luz verde Ahora no hay que darle corriente Ah, con las piezas que hemos cogido A ver Nada, no Además falta una pieza Por poner Nada Ahora hay que conseguirla Vamos a ver Se ha parado Mierda, ¿qué soy yo ahora? ¿Un electricista? ¿Se ha parado? ¿O quizá lo hemos arreglado? Sin saber cómo lo hemos arreglado Bueno Hostias Joder Un poco de bestia Ah, vale Un combate contra este Bueno, pues venga Ah, pues el que más pueda Vamos a ver Aunque yo soy munición Muy mal Pero bueno Hostias A ver A este hay que jugar Con algo más fuerte Vamos a jugar con La Magnum Con él Venga Vamos Hostia Cómo corre, tío Puto bicho Eso no vale, tío Yo no llego ahí arriba Ahí va Hostias Vale A ver ¿Dónde está? Ah, te he visto Ahí estás Joder Mierda Tío Verás que pronto bajas Toma Vale, estamos muertos A la de ya Hostias Mierda 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 No tenemos Renguillas Cojonudo Muy bien A ver lo que tiramos Mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no ¿Dónde estás? Bicho El demonio Mierda 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 Tanto que más Y muertos Ah, no No, pero poco va a quedar A ver Ahí está Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, Sebastián Vamos, tú puedes Ya sé que sí Hasta luego Estaba claro Estaba muy Estaba muy claro Bueno A ver ahora Vale, hay que buscarle entonces Por los Los conductos estos de arriba Muy bien No te acerques, tío No vale Estaba mirando el inventario Coño Tamposo Me saca la mierda Ya Vale, a ver Aquí estás Toma, un regalito A ver si te gusta ¡Hala! Vamos Vamos, venga Ahora sí Vamos a ver Hostias Maldita rata Anda a hacer puñetas Muerto Vale Vale Genial Bueno Complicado Puf, no sé yo Si decir que es complicado No, a ver ¿Esto qué es? ¿Qué pasa ahora? Ah, vale Se desintegra para Darnos la salida Muy bien Genial Vale, pues complicado Puf, no sé yo qué decir No parece tampoco No parece que sea muy complicado No parece que sea muy complicado No parece que sea muy complicado Excesivamente difícil Quizás hay que tener un poco de munición Porque si no Su munición aquí no se hace nada Pero por lo demás está Está bastante fácil Bueno Pues sigamos Vamos a ver Ahora qué Nos sigue faltando una pieza Tenemos dos Y ahí hacen falta tres Vamos a buscar la otra A ver ¿Dónde está? Ah, está aquí Vale, vale Bien Hostias A ver Pues venga Vamos a hacer de electricista A ver Sebastián Vale Vale, uno está bien colocado ahí Perfecto A ver Bingo Que bueno, tío Vaya Ya sabemos tu faceta oculta Electricista Muy bien Genial Que bueno, tío Vaya Lo que yo Lo que Lo que alimentos No No Huna Hay Y Ya Beย Vale, ya estamos en el puente este En el tren Que nos va a servir de puente Para cruzar al... Al otro lado Bueno Hostias Vaya, te acompaña en el sentimiento, tío ¡Adiós! ¡Hostias! Un cartelito muy emotivo A ver Esto es cosa de... De Rubik, seguro Pasa Pasa, 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 ¿qué? A ver, a ver cómo termina esto Hostias ¡Sufrid! ¡Oh, my God! Vas a sufrir Hostia, tío ¡Hostia, tío! Mensaje del más allá ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale, venga Muy bien ¡Hala! Otro cambio de... De escenario Mensaje... Bueno, muy interesante Vas a... A sufrir Bueno, bueno A ver cómo se le ocurra Este de Rubik Para... Que ese mensaje Se ha acertado Vamos a ver Y te he hecho un favor No estás titulado Jamás podrías publicar algo En una revista prestigiosa Nadie de mí Sabe quién eres No, pero lo sabrá Le he superado En todos los aspectos posibles Da igual Tengo lo que necesito Solo queda la ejecución Así es Por eso estamos aquí No se atrevería No podría completarlo sin mí Precisamente Intentas que sienta lástima por ti Joder, tío Es que esto es surrealista ya Esto ya roza De enfermizo, tío De mejoras A ver Vamos Lo he dicho Surrealista Madre mía Todo este juego es En parte surrealista Madre mía Bueno Vale, capítulo 14 Capítulo Bueno, penúltimo capítulo Mejor dicho Completado, chicos El siguiente capítulo Pues es la parte final Del juego Capítulo 15 Así que Pues ya estamos tocando La victoria del juego Chicos Ya casi estamos a punto De completarlo Vale Bueno Pues nada Si os ha gustado El capítulo 14 Pues comentarlo Espero que Bueno El último episodio Pues no sea tampoco Muy complicado ¿No? Esperemos que todo vaya bien Lo Lo pasemos sin muchas muertes Y nada Pues Nos vemos en el siguiente capítulo Chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima